Guamachuco Con sus paisajes incomparables Linda ciudad de Guamachuco Con sus paisajes incomparables Tierra valiente de los patriotas Con su bandera roja y blanca Tierra valiente de los patriotas Con su bandera roja y blanca Rico Molino, Rico Molino Molino viejo donde he nacido Rico Molino, Rico Molino Molino viejo donde he nacido Sobre tu suelo mi dulce infancia Rico Molino pueblo divino Sobre tu suelo mi dulce infancia Rico Molino pueblo divino Molino, mi pueblo hermoso donde nací Volveré a tu regazo para quedarme por siempre Rico Molino, rico Molino, rico Molino Molino viejo donde he nacido Rico Molino, rico Molino Molino viejo donde he nacido Sobre tu suelo mi dulce infancia Sobre tu suelo mi dulce infancia Rico Molino pueblo divino Sobre tu suelo mi dulce infancia Rico Molino pueblo divino Música Mañana cuando me muera Que me encierren en mi pueblo Con mi bandera roja y blanca Que ni la muerte me separe Mañana cuando me muera Que me encierren en mi pueblo Con mi bandera roja y blanca Que ni la muerte me separe Guillermo Contreras Fermina Rodríguez Ejemplo de familia Desde su patria chica El rico Molino Música 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 Música